Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El Diálogo de Santa Catalina de Siena. Hoy nos corresponden los capítulos 19, 20 y 21. Y en esta lectura, en este programa, va a sumar uno de los temas más importantes de todo el diálogo, lo que conocemos como la doctrina de Cristo Puente. Es una manera gráfica y pedagógica muy interesante y muy propia de esta obra, en la que se muestra, por una parte, cómo el pecado, el tuyo, el mío, el de todos, va conformando una especie de río. Y ese río del mundo, que todo lo arrasa, que todo lo ensucia, puede, sin embargo, ser superado. Y es la misericordia que Dios nos ha manifestado, dándonos a su Hijo. Vamos, pues, a la lectura. Pidamos al Señor que nos acompañe y que nos bendiga. Y entremos en ese capítulo 19. Entonces, aquel alma, como ebria y casi fuera de sí, creciéndole el ardor, se sintió feliz por la unión que tenía con Dios, saboreando su grandeza y bondad, toda sumergida en su misericordia y llena de dolor al ver ofender a tanta bondad. Dio gracias a la Divina Majestad, como dándose cuenta de que Él le había manifestado los defectos de las criaturas para verse obligada a levantarse con más esmero y mayor deseo. Advirtiendo que se le renovaba el sentimiento en la eterna divinidad, creció tanto el santo y amoroso fuego que sudaba a causa de la fuerza que el alma hacía sobre el cuerpo. Sudaba por la fuerza y ardor del amor, pues era más completa la unión efectuada entre ella y Dios que la existente entre el alma y el cuerpo. Pero ella tenía en nada aquel sudor por el gran deseo que tenía de ver salir de su cuerpo sudor de sangre, se decía a sí misma. ¡Oh, alma mía! Óyeme, has perdido el tiempo de tu vida y por eso han sobrevenido tantos males y daños al mundo y a la Santa Iglesia, muchos en general y en particular. Por eso quiero que ahora los remedies con sudor de sangre. Ciertamente que esta alma había retenido en la memoria la doctrina que le había comunicado la verdad de conocerse a sí misma y a la bondad de Dios en él mismo, y el remedio para el mundo entero para aplacar la ira y el juicio divino, es decir, las humildes, continuadas y santas oraciones. En consecuencia, aguijoneada por el santo deseo, se elevaba mucho, especialmente abriendo los ojos de la inteligencia y meditando sobre la divina caridad. Veía y saboreaba la doctrina de que estamos obligados a amar y buscar la gloria y alabanza del nombre de Dios en la salvación de las almas. A esto creía llamados a los servidores de Dios. Singularmente, la verdad eterna había llamado y elegido al Padre de su alma, a quien ella presentaba ante la bondad divina, pidiendo infundiese en él luz de gracia para que realmente siguiera esta verdad. Respondiendo a la tercera petición, es decir, al hambre de la salvación, dijo, Hija, esto quiero, que busques agradarme a mí la verdad por medio del hambre de la salvación de las almas, pero ni él ni otro alguno la podrá poseer sin muchas persecuciones en la medida en que yo se las concediere. Porque deseáis ver mi honor en la santa iglesia, por eso debéis concebir amor al deseo de sufrir con verdadera paciencia. De este modo entenderé que él, tú y los otros servidores míos buscáis mi honor de verdad. Entonces, será él un hijo mío muy querido, y él y los otros reposarán sobre el pecho de mi hijo unigénito, del que he hecho puente, para que todos podáis alcanzar vuestro fin y recibir el fruto de cada uno de los trabajos sufridos por mi amor. Por tanto, sufrid varonilmente. Y puesto que te dije que mi unigénito hijo había sido hecho puente, como efectivamente lo es. Quiero que sepáis, hijos míos, que el camino quedó cortado por el pecado y desobediencia de Adán, de modo que ninguno podía alcanzar la vida verdadera. Ninguno me daba gloria del modo que debía, pues no participaba del bien para el que lo había creado, y así no se cumplía mi verdad. La verdad es que había creado a los hombres a mi imagen y semejanza, para que gozasen vida eterna, y tuviesen parte conmigo, y para que gustasen de mi eterna dulzura y bondad. Por razón del pecado, el hombre no alcanzaba este fin, y no se cumplía mi verdad. Esto sucedía porque el pecado había cerrado el cielo y la puerta de mi misericordia. El pecado hizo que brotasen espinas y tribulaciones junto con muchas molestias. La criatura se encontró con la rebelión en sí misma, pues en cuanto el hombre se rebeló contra mí, se halló en rebelión contra sí mismo. La carne se soliviantó inmediatamente contra el espíritu, perdiendo el estado de inocencia, el hombre se convirtió en animal inmundo, y todas las criaturas le fueron rebeldes, cuando más bien le habrían estado sometidas, si él se hubiera mantenido en el estado en que lo puse. Al no permanecer en él y transgredir mi obediencia, mereció muerte eterna en el alma y en el cuerpo. En cuanto hubo pecado, surgió un río impetuoso, que continuamente los zarandeaba con sus olas, sufriendo fatigas y molestias que provienen de sí mismo, del demonio o del mundo. Todos os hundíais, porque ninguno, a pesar de sus buenas obras, podía alcanzar la vida eterna. Por eso yo, deseando poner remedio a tantos males, os he dado el puente de mi Hijo, para que al atravesar el río no os ahoguéis. El río es el mar tempestuoso de la vida presente. Mira, hasta qué punto me está obligada la criatura, y qué ignorante es, pues aunque se vuelva a hundir, no se aprovecha del remedio que le he dado. Un río, un río que cierra el paso, un río que nos envuelve en sus olas, un río en el que lamentablemente existe la posibilidad de hundirse, ahogarse y perderse. Es la descripción de esa realidad espiritual, pero no por espiritual menos real, sino lo contrario, que conocemos yo creo que muy bien. Y la imagen es tan perfecta, porque muestra cómo el obstáculo, de algún modo, es obstáculo para todos, y cómo todos ayudamos a que exista también ese obstáculo. Esta enseñanza va a seguirse profundizando en los próximos capítulos. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.